¿Pastora Laura, has pasado algún momento de crisis en este año? La verdad que sí. Yo nunca, en realidad siempre fui de esas jóvenes felices, alegres, que cuando me hablaban de algún problema, alguien, yo decía, bueno, con una oración, a veces no, como pastora, ya alcanza, ¿no? Bueno, vamos a orar y a veces a la gente le decía, bueno, vamos a orar y vas a salir. Sí, hasta que me tocó pasar por el valle de la sombra de muerte. Empecé, tuve una gastritis medio muy fuerte, comía, vomitaba, empecé con unos dolores de cabeza tremendos. Bueno, y así recurrí a un médico, recurrí a otro, hasta que entré en una depresión profunda, algo que yo no sabía lo que era, porque cuando a mí me hablaban la gente, las hermanas de depresión, yo decía, ¿cómo puedes estar depresiva si tiene todo para ser feliz? Es lo primero que uno le dice a alguien, pero si tenés hijos, si tenés trabajo, mirá la casa que tenés, mirá, tenés a Cristo en el corazón, vamos a orar y se te va a ir de un minuto a otro. Son procesos. Claro, hasta que uno lo tiene que vivir, ¿no? Entonces yo entré en ese pozo de tristeza, de angustia, que parecía que no salía. Eso es lo que tiene, que a veces pasamos por pozos que parece que... Vos decís, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo voy a salir? Y otra cosa es que te sentís solo, que te sentís que aunque te dicen, estamos orando por vos, sí, pero la que te lo estoy pasando soy yo. O sea, como que aún el diablo, el enemigo, te hace sentir que nadie se preocupa por vos, que nadie te comprende, que nadie te ayuda. Así que fue todo un proceso. Incluso yo sé lo que... Yo antes ponía la cabeza en la almohada y era de esas personas que me dormían. Así que cuando alguien venía a mi iglesia y me decía, no puedo dormir, para mí era algo... ¿Cómo que no puedo dormir? Si la noche está hecha para dormir, tenés que acostarte y dormir. Y anoche un día me acosté y pensé que no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Y fueron noches largas. Y hay una palabra que después la voy a leer, o no sé si querés que la lea ahora. Que fue la que me sostuvo porque yo me sentía así. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Porque me entró el temor, me entró la angustia, me entró el deseo de decir, ya no tengo motivos por qué vivir, porque para vivir enferma, vivir mal, vivir triste, ligaduras del seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Para aquellas personas que están... Porque vos decís, bueno, tengo una enfermedad y tenés una enfermedad, pero cuando vas a los médicos y te dicen, no es nada lo tuyo, no es nada... Bueno, pero yo un día me peleé con un médico y digo, pero yo me siento mal. Entonces yo sé lo que es pasar por esa depresión, por esa ansiedad. Y que te digan, tenés un esposo precioso, tenés hijos preciosos, tenés una iglesia, tenés todo. Sí, pero yo me siento triste. Es como una tristeza que te invade tan profunda. Y dice el versículo 6, Y esta palabra fue la que me sostuvo porque en varias ocasiones dice, Y en mi angustia clamé a Jehová, y en mi dolor. O sea que aún el salmista David, yo siempre vi a David como el valiente, el héroe, el que mató al gigante. Pero David, aún el rey David, pasó tiempo de angustia y tiempo de dolor. Y dice, me rodearon, me rodearon ligaduras y torrentes de perversidad, me atemorizaron. Yo sé lo que es en la noche, tener miedo, tener temor. Y que venga otra vez la noche, vos decís, otra vez no voy a poder dormir. Señor, ¿por qué? Pero en esa angustia, en ese dolor, nos arrodillábamos con mi esposo. Llorábamos los dos porque si uno está mal, la familia está mal, el esposo está mal. Así que eso fue lo que me sostuvo. Pasar y tener una cobertura espiritual. Yo recuerdo que cada vez que estaba mal, llamaba a la pastora y la pastora me hablaba, me atendía, me consolaba y me decía, ya va a pasar. Y confieso que en ese momento decía, la pastora no me entiende. ¿Cómo que ya va a pasar? Pero yo, y bueno, son tiempos. Son tiempos. Son momentos y que parece que parece que es interminable. Y si hay algo que quiero decir, que el diablo nos miente y que a veces nos dice que la única salida en este país, en este tiempo. Y yo he escuchado muchas noticias aún de siervos de Dios que tristemente se han suicidado y que no vieron la salida. Que no vieron la puerta de cómo seguir adelante. Yo recuerdo que el año pasado estaba muy triste y pasé una Navidad triste, angustiada. Fueron dos Navidades que pasé así. Una Navidad que no pude comer por la gastritis inmensa que tenía y la úlcera estomacal. Pero yo les quiero decir a todos los que nos están mirando, sean mujeres, sean varones, que hay salida y que necesitamos pedir ayuda, ¿no, pastora? Pastora Laura, vos que saliste de ese pozo de enfermedad. ¿Querés orar por esas mujeres o esos hombres? Y decir algo, pastora, antes de orar, que a veces también tenemos que tomar decisiones, ¿no? Porque si fuera por mí, me hubiese quedado en la cama. Y yo decidía todos los días levantarme, aunque no tenía ganas, aunque no tenía fuerzas y aunque parecían mis días grises, no me voy a quedar un día en la cama. Es dar el gusto al enemigo eso. Por eso, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias por cada persona que nos está mirando. Señor, y aquellos que están pasando un tiempo difícil. Tal vez este año perdieron un ser querido, el año pasado. Y han llorado y están en angustia, están en dolor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, yo te pido que tu presencia, Señor, les esté fortaleciendo en el nombre de Jesús. Aquellos que están con depresión, aquellos que están con ansiedad, aquellos aún que tienen pensamientos de muerte, que en estos días están pasando pensamientos, están pensando en quitarse la vida. Yo te pido que ahora sean libres en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que está pasando un tiempo de enfermedad en algún hospital, en alguna cama, con algún problema que no se puede levantar, sea tu mano sanadora. Señor, no solamente sanando el alma, el espíritu y el corazón, sino yo te pido que en esta hora, a través de este programa, estés haciendo milagros en los cuerpos, en los huesos. Personas con artrosis, personas con artritis, Señor, con nódulos en los senos, alguien que en esta semana recibió un diagnóstico muy feo, muy triste. Señor, y está angustiada, sea tu mano de poder sanadora. Señor, en el nombre de Jesús, declaro sanidad. Declaro que a través de esta oración, tú levantas al caído todo espíritu de insomnio. Esas personas que pasan noches y días sin poder dormir y a veces piensan que se van a volver locos porque no pueden dormir. Señor, sea tu libertad, sea tu presencia y que en este día, cuando pongan su cabeza en la almohada, venga tu sueño reparador. Yo declaro liberación en el nombre de Jesús, Señor. Amén. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!